¡Felicidades Isu! Voy a improvisar yo Cuando estoy improvisando mi mente yo encierro Vengo representando a mis zonas el canal de Fem Allí donde me quieren mis mejores amigos Allí donde me ladran los perros Que quieren ver mi entierro No existes un humano más querido por el pueblo Y aunque mi jevita diga que yo Que no soy negro Yo digo de sí Y con mucho orgullo Oye vengo yo no creo en comisión de empullo ¿Quién dijo que hay gay con escorta a todos los lugares? ¿Quién dijo que el reggaetón es para los homosensuales? Papito, Julián, Oviedo y el Insul, los animales A mí ustedes van a tocarme los timbales Oye venida Ya está bueno ya En Capri de nuevo Está partido a la vida Pa' que no haya bele, bele Pa' que no haya bla, bla, bla Oye, tira el coro, Julián Ajá ¿Dónde está la gente que se siente bien? ¿Dónde está la gente que se siente, Capri? Mi gente Una bulla Me toca a mí de nuevo Una bulla para el Cabri Antes que nada quisiera felicitarme a mí mismo Por improvisar encima de cualquier ritmo Por hacerte más tan bueno como el PSOE Tatuaje, homicidio, más loco que tú soy yo La llamó, déjala ir uno Déjala ir dos No se me puede superar La gente está convencida que soy el animal Pero no puede Nada de asimilar Quieren que yo vuelva a cantar con la fulana de tal Caballero, eso no puede pasar El caballo es chacolcal Y la gaviota es chacolcal Son tallas que no pueden asimilar ¿Dónde está la gente que se siente bien? Con el insurrecto y Julián La gente que se siente, Capri Una bulla para el Cabri ¿Dónde está mi gente? Improvisado, mami Porque esto está bueno Paestría, mami Mucha felicidad Los caballos En este año nuevo Aquí el que sabe, sabe Aquí el que puede, puede No he pasado escuela Yo no tengo papeles Pero voy a seguir de pie O irte a Ceres Aunque ustedes no quieran Mi talento sí se puede No mueres Esa es la talla que te digo Escucha, mira La gente está de testigo Si ustedes están aquí Es porque creen en mi talento A nadie voy a darle Ni quinientos, ni seiscientos Tú sabes que me impongo pa' Soy el tipo que te parte esto a la mitad Y pa' que no haya más tema de conversación La gente sabe que yo soy el animal del reggaetón ¿Dónde está la gente? Que se siente bien Y que se siente Gabi Improvisando No puede superar Mira, aceite Y la guía en Gabri Vamos allá Y ahora tú sabes lo que viene Tíralo y ahí Vamos allá Vamos a subir esto ya ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!